Y este lleva por ti, mira ese hombre ya está diciendo ¿Cómo ven? El cuarto de Tula, mira, dame un CD ahí a donde que hay una cuerda de temas de la nación No te vayas Y no te damos un sueño No te vayas 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 Ay, suelo y el 23, así gritaba manzuela Ay, ya me lo tomé, lo sé de la manzuela El cuartito se me cae con la ventura El cuartito se me cae con la ventura Tranquila y conchita, apagó la vela Alguien que lo dormirá, lo apagó la vela Vayan, vayan, sacando los muentes El cuartito se me cae con la ventura El cuartito se me cae con la ventura Tranquila y conchita, apagó la vela Dicen que el cuartito se me cae con la ventura Y no apagó la vela Dicen que estaba abierta por la noche Se olvida la novela El cuartito se me cae con la ventura El cuartito se me cae con la ventura Ay, se me quemó la cajita Y el cuartito se me cae con la ventura Y el cuartito se me cae con la ventura Ay, se me cae con la ventura Que el cuartito se me cae con la ventura Y conchita, apagó la vela ¡Gracias! 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 Todo el mundo can te ha encendido con la clave... La clave que te man! Todo el mundo can te ha encendido son las cuales que tenemos aquí Condelas por aquí, oye Candelas por allá que se llaman Todo el mundo can te ha encendido las cuales que tienes en la bed- Todo el mundo va gritando Oye por ahí Romea Todo el mundo can te ha encendido son las cuales que tienes en la bed- Y allá ven en los bomberos, comiendo con sus sirenas Todo suerte en el nido en el cuarto de tu bebé Toma, 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 la manguera Todo suerte en el nido en el cuarto de tu bebé Hay cuatro necesitas duradas, mi la vida que queda Y allá ven en los bomberos, comiendo con sus sirenas Tú vas a tener la manguera, tú vas a tener la manguera Tú vas a tener el nido en el cuarto de tu bebé Y allá ven en los bomberos, comiendo con sus sirenas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!